Nuevo varapalo de la justicia estadounidense a Donald Trump. Su controvertido decreto para limitar la entrada de inmigrantes, firmado el 27 de enero, se mantiene en suspenso. El texto prohibía la entrada a Estados Unidos a los viajeros procedentes de siete países musulmanes durante tres meses, a los refugiados durante cuatro meses y, además, bloqueaba la entrada indefinidamente a las personas con pasaportes sirio. La avalancha de protestas no se hizo esperar. Este jueves, el Tribunal de Apelaciones de San Francisco ha rechazado unánimemente el recurso del Gobierno federal contra la suspensión temporal del decreto dictaminada por un juez de Seattle la semana pasada. Los tres jueces del Tribunal de Apelaciones, William Canby, Richard Clifton y Michelle Friedman, han subrayado que el Gobierno no ha mostrado ninguna prueba de que ningún extranjero de los países nombrados en la orden haya perpetrado un ataque terrorista en Estados Unidos. En Westwood, un barrio de Los Ángeles que acoge a una importante comunidad iraní, suspiran aliviados. No en vano, Irán es uno de los países afectados por el decreto. Mike Amiri tiene la doble nacionalidad iraní y estadounidense. Creo que se acabó. Donald Trump seguramente llamará y dirá, ok, nos veremos en tribunales. Pero yo espero que esto zanjara el problema y que después eliminaran el veto a viajar a Estados Unidos, porque nosotros, todos nosotros, somos refugiados. Efectivamente, en sus tuits, Trump no parece darse por vencido y promete que la batalla continuará en los tribunales en aras de la seguridad nacional. El pulso legal comenzó en Seattle. El ministro de Justicia del Estado de Washington recurrió al decreto ante un juez federal por considerar que violaba la libertad religiosa protegida por la Constitución. El jueves, Ferguson se mostró seguro y desafiante. El presidente puede elegir entre seguir batallando por esto o puede romper en mil pedazos su decreto y empezar de nuevo. Yo le aconsejaría esta última opción. Para este profesor de Derecho de la Universidad de California, Trump y su equipo están lejos de ganar la batalla. Pienso que si recurren al Tribunal Supremo se arriesgan a un fallo en su contra. Me parece que estratégicamente no deberían hacerlo, pero este presidente no se amilana ante nadie. Esta es la segunda vez que se rechaza la demanda de Trump para que se levante la medida cautelar contra su decreto. El gobierno tiene 14 días para apelar la decisión. También puede intentar presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.